Mis pastores, Erwin Quintana Son cosas que se me meten en la mente Y empiezo a dibujar la historia en mi mente Y empiezo a ponerle melodía Y fíjate, algo curioso Después voy a alguna parte y canto la canción Y me dicen, hermanito, aquí pasó eso Entonces yo pienso que las cosas suceden en una parte de la tierra Yo no conozco la historia Pero Dios me la pone a través del Espíritu Santo en mi espíritu Y de ahí nace la canción También los hijos del rey Que grabaron la canción Defiéndeme Un tema de los que más gusta Por el mensaje de perdón y arrepentimiento que expresa Ese tema surgió de alguna vivencia O alguna historia, Billo El tema Defiéndeme Lo hice en el año 2000 Yo tenía unos meses en el Evangelio Yo me entregué en Yo me entregué en El 11 de agosto Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Tenía cuatro meses en el Evangelio Y me fui para Plato Porque a mi novia Cuando eso Mi esposa Pero era mi novia Se le ha muerto la abuela Y yo fui Y... Bueno, yo estuve allá en el Glorio Después me vine para donde un amigo mío Y me invitó para una fiesta ¿Entiendes? Porque se habla con los amigos mío Vamos para una fiesta Y yo digo, bueno, vamos Cuando estoy hoy en la fiesta La novia de mi amigo me dice Oye, tú no eres evangélico Cuando ella me dijo así Yo pensaba que nadie me conocía Cuando ella me dijo Tú no eres evangélico Eso pareció que me dieron Me tiene una puñal en el corazón Y salí de allí Y salí con tanta pena con Dios mi hermano Que lo que se me vino Fue hacerle una canción Y salió esa canción Defiéndeme Me acuerdo que Chicho Valle Estaba en un hotel Aquí en Valle del Parque Me dijo Billo, ya le edites la cura a bola Y yo Vamos a grabarte dos Entonces tráeme la mía Tráete la agenda Para escoger Me cantas varias Y yo escojo una Y él estaba en la cama Y me dijo Cántame la primera Y le engancho con Defiéndeme Me dijo No me cantes más Empezó a llorar No me cantes más Esa es la que te voy a grabar Y me cuenta él Que cantando la canción En los estudios No daba para cantarla Porque empezaba a llorar Empezaba a cantar Y empezaba a llorar En Defensa de los Pastores Has escrito Varias canciones Entre ellas No lo juzgues más Y Un Soldado más ¿De dónde surge la inspiración Para escribir estos temas Billo? Cuéntanos Mi hermano Porque yo De alguna forma He pastoreado Aunque no he sido pastor Pero siempre he estado cerca De los pastores Que me han tocado Yo he tenido Tres pastores Tres pastores he tenido No porque ande de iglesia A iglesia Sino que El primer pastor Pues El hogar se le derrumbó Se acabó Y Él tuvo que entregar La iglesia El segundo pastor El segundo pastor Tuvo que viajar Y el que tengo Entonces yo veo Que a los pastores Les dan duro Les dan duro 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 Y Y de alguna forma En la voz En la voz de Edgar Argumedo Con la agrupación Los del Camino Eso es delicado Yo mejor no digo nada Y me quedo callado Yo mejor no digo nada Y ahora Un vallenato Celestial Hoy he venido a confesar Con mis labios Que no merezco Todo lo que me has dado Que no merezco Seguir siendo hijo tuyo Que en mis rodillas Ha quedado el orgullo Y la arrogancia Se ha acabado llorando Hoy he venido Pa' que busques mi vida Yo soy culpable Y el dolor me lastima Yo fui quien le abrí Las ventanas al mundo Yo fui quien me olvidé Del camino tuyo Yo he pecado Y me echó a mi mismo Una herida Y he venido Porque alguien me comentó Y me dijo Que había un abogado Entre tú y yo Que defendía con sangre Cualquier acusación Y con esa esperanza Yo he venido ante ti Y ahora en poco El nombre de ese mediador Que defienda mi causa Y que abogue ante ti Te diga que pequé Pero ya me arrepentí Y por medio de él Me puedas dar el perdón Que fue un momento De debilidad Soy cristiano Pero carne al final Y un huevo en mí Que no lo quería hacer Pero el pecado Tuvo más poder La tentación Me dominó sin más Quise reaccionar Pero ya pa' qué El diablo en su trampa Me hizo caer Y tal vez yo quise volver atrás Pero yo quiero otra oportunidad Defiéndeme Jesús de Nazaret Defiéndeme Defiéndeme Señor Acuérdate De este hombre pecador Defiéndeme Defiéndeme Señor Acuérdate De este hombre pecador Armonía Armonía Extéreo Antonio Farías En Venezuela Dios te bendiga Mi hermano Con uno de sus mensajes Tú llegaste Al camino del Señor De las alturas Con una oración Que le hizo Te sanaste De una enfermedad Que ya no tenía cura Él lloró por ti Cuando te descarriaste Y te fue a buscar Borracho Una cantina Y hoy le das la espalda Como Pedro A mi Señor Jesús Que el canto de un gallo Cambie a tu actitud Él es humano Y cometió un error El único perfecto Es Dios Que el hombre siempre Ha de fallar Y en vez de murmurar De tu pastor Me derrodilla Sante Dios Para que lo pueda Verte donar Casi nunca hay perdón Para el pastor De parte de los hombres Es verdad Ingrato siempre Es nuestro corazón Que todavía no sabe Perdonar Y no lo busques más Trátalo bien Ora por él Dale su pan Mira que no es Dios Que es como tú Piensa en Jesús Y en su bondad Aquel pastor fue restaurado Y hoy volvió a pastorear Dios lo puso a preditar En otra congregación En otra congregación Allá supieron valorarlo Y cómo eso prosperará Después de la tempestad Radiante ha salido el sol Y no lo busques más Trátalo bien Ora por él Dale su pan Mira que no es Dios Que es como tú Piensa en Jesús Y en su bondad Da Maris Nelo Mi hermanita En pintorero Señor Bendito Seguimos Seguimos Esto es Línea de Acordeones Programa especial Con Billo Aguilar La pluma de oro Y esto está Pero excelente Las personas pues Bastante satisfechas Bien contentas Con las narraciones Que nos está dando Billo Aguilar De cómo surgen Sus canciones Billo Luis José Elche Redondo Te grabó la canción Yo soy tu Dios Donde el personaje Que mencionas Es nada más y nada menos Que Diomedes Díaz ¿Cuál es la historia De esta canción? Bueno la canción Que le hice a Diomedes Díaz Yo soy tu Dios Yo le había hecho Una canción a Omar Helle Que se llama Vuelve 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 de nuevo Empezar Y la mujer De Javier Fernández Que es el locutor De Olímpica Que es la emisora Que aquí manda Las paradas En Valle del Parque Ella estaba asistiendo A la iglesia Y me dijo Billo Así como le hiciste Una canción a Omar ¿Por qué no le hace Una canción a Diomedes? Porque el Mario mío Sabe dónde está Él escondido Porque con eso Diomedes estaba Profundo Y Ella estaba con ese afame Donde quiera que me encontrara Oye la canción De Diomedes La canción de Diomedes Y una mañana Estaba con un amigo yo Y Y pasó ella en el carro Mira y la canción Para Diomedes Y yo dije Voy a quitarme A esta señora Encima a mi hermano Ya es que voy a hacer Esa canción Y me fui para la casa Y empecé a escribir La canción Pero no me salía nada Yo empecé a escribir Y no me salía nada Y me arrodille Y le dije Señor Dame una canción Le dije así a Dios Regálame una canción Que le toque el corazón A Diomedes Yo no sabía Yo nunca fui hincha De Diomedes La música mía Para randear Y eso eran Los Diablitos Entonces yo con Diomedes No tenía mucha afinidad En la música Pero le pedí al Señor Que me diera una letra Que lo tocara Y Dios empezó A dictarme esa canción Yo soy tu Dios Que Diomedes La escuchaba Y lloraba Es más Me mandó a buscar De la cárcel Para conocer Quién había compuesto Esa canción Billo Ramón Moncho Bastidas En una de sus últimas producciones Te grabó el tema El Doctor También por ahí Jonathan Villatoro Te grabó el tema Sube a mi barca Ambas canciones Relatan una temática Muy relacionada Al problema de la salud Aunque son diferentes Dan esperanza Dan fortaleza A las personas Que padecen de cáncer Y en otro Muestra Cómo Dios obra En el carácter Y la actitud De muchas personas Cuéntanos Cómo surgen Estas composiciones Son el testimonio De alguna persona Bueno El tema del Doctor Una historia Que me contaron Una historia Que alguien me contó De un hombre soberbio Porque más que Más que el cáncer Porque yo toco Ahí el tema del cáncer De la sanidad Pero más la soberbia Del tipo Porque el tipo Se creía un Dios Y Dios lo bajó De la nube Porque Dios es experto En meterle una alfilela Al globo Que va para arriba Y explotarlo Entonces ahí toco El tema del cáncer Pero más el tema De la soberbia Del ser humano De gente Que se cree más que Dios Y Dios la humilla Y el tema De Sube a mi barca Sí, claro Es una historia real De la hermana de Jonathan Cuando tenía unos Nueve años Le dio leucemia Y no daban esperanza Pero esa gente Se metió en ayuno Y en vigilia Y Dios hizo el milagro Y todo lo que yo Narro allí Me lo contó el papá De Jonathan Porque la canción Es como si fuera él El que la cantara Aunque fui yo El que la escribí Pero él me contó Un día me desnudó El corazón Y empezó a narrarme La historia Y yo escribí esa canción Y yo escribí esa canción Que en Centroamérica Ha sido todo un éxito Mejor Y continuamos con música Vamos a escuchar las canciones Yo soy tu Dios Luis José Elche Redondo Y escucharemos El Doctor Con Ramón Moncho Bastidas En línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato Programa especial Con Billo Aguilar La pluma de oro Osvaldo Gómez Y Ranchería Estéreo Presentan Línea de acordeones Con Josué Díaz El dulce cantor De los pueblos Una voz que deja Una historia Un hombre que se hizo grande Con esfuerzo y con valor Quien hubiera imaginado Que ese niño que nació Hoy fuera el cantor De un pueblo Que lo aclama sin cesar Entre versos y acordeones El mundo lo conoció En la cima de la fama Su talento demostró El cacique de la junta Un cantante sin igual Pero es que yo no soy Uno de tus fieles seguidores No tengo un afiche tuyo Colgado en una pared Yo jamás me he emborrachado Cuando salen tus canciones Pero escucha atentamente Por lo menos esta vez Yo soy aquel Que cuando estabas cantando Viviendo risas Ante toda la gente Mirabas que por dentro Estabas llorando Y aunque como el payaso Te mostrabas alegre Yo soy aquel que cuando Tu eras un niño Miré como dabas Los primeros pasos Conozco bien Tu sufrimiento Y tu herida Porque toda la vida Te he tenido en mis brazos Yo soy tu dios Yo soy tu dios El que te toque el corazón Con este canto Yo soy tu dios El que te toque el corazón Con este canto El doctor con su vida normal Siguió su trajinar Sin Jesús en su vida Sin temor Se burlaba de Dios Según él no había Dios Era una fantasía El dolor llegó a su corazón Cuando él mismo encontró El cáncer en su hija Y entendió Y entendió Que era un hombre normal Que no podía salvar La vida de su niña Dos vecesitos de vida Ya se iba a morir De aquel doctor orgulloso No quedaba nada Nunca lo vieron llorar Pero un llanto sin fin Se acoderó de su vida Y abrazado con su hija Se acordó de aquella anciana La que le habló esa mañana Del dios de David Y arrodillado en la tierra Digo estas palabras Sálvala Señor Jesús No la dejes morir Si la salvas te prometo Darte mi vida maestro Y ser mi pecho y mi casa Porque tú eres el primero Entre los primeros Eres el primero Porque tú eres el más grande Entre los más grandes Eres el más grande Después le hicieron un examen Y ya no había cáncer En su cuerpecito Porque no hay remedio que sane Así como la sangre De mi dueño Jesucristo El médico llena cristiano Y sigue salvándole A muchos la vida Pero siempre le da la gloria Y la adoración Al Dios que está allá arriba Porque Dios es el primero Entre los primeros Él es el primero Porque Dios es el más grande Entre los más grandes Él es el más grande Porque Dios es el primero Y en la Guajira Rafael Belcán Wilber Loguera David Alvarado Y el postular Billo Llegó un momento pues Que todos quieren saber En los momentos de la cuarentena Motivados al COVID-19 En el año 2020 Escribiste varios temas Que suenan bastante Tenemos el tema Aprendimos Grabado por Jeffrey Gámez Está el tema Después de la tempestad Grabado al lado De varios artistas Luego grabaste Dios me dijo También está el tema Extraño Si no te vuelvo a ver Y finalmente El arquitecto ¿Cómo surge la composición De estos temas? Pues mi hermano ¿Qué te digo? Yo digo que Dios Me apartó un tiempo Porque fíjate que yo Entro al Salvador El 10 y el 11 Se cierran la frontera Y yo trabajo una semana Y yo no le veía sentido A mi estadía Ya yo dije Pero ¿Para qué me trajiste Para acá? Le dije al Señor ¿Para qué me trajiste Para acá? Para esta tierra A hacer nada Pero luego yo En la quietud Porque estaba en un cuarto Ahí en la casa de Jonathan Empecé a decirle Bueno pues yo voy a componer Y empezaron a surgir También por la sensibilidad De las noticias Que llegaban Y los muertos Y gente que yo conocía Que se moría Y sobre todo Que uno no podía ver Al familiar Porque se moría Y lo cremaban Y lo enterraban Entonces eso tocó Mi corazón Y en la lejanía Imagínate Yo allá Sin esperanza De ver a mi familia Las veía por videollamadas A mi esposa Le dice La que dice Pagaría Para estar junto contigo Que no quiero verte Por videollamadas Que yo te quiero abrazar El día que yo compuse Esa canción Yo estaba tocado Estaba tocado Porque yo no tenía esperanza De ver a mis hijos A mi esposa Y después de la tormenta Que eso ha sido Un éxito A nivel mundial Y todas esas canciones Yo siento que Dios Me apartó un tiempo Y me puso sensible Para escribir Todas esas canciones Que han sido De mucha bendición De reflexión Y el tema Y el tema Si no te vuelvo a ver Ese tema Nació en una conversación Que tenía con una amiga De México Amiga mía Y me dijo Vi yo tengo Tengo el COVID Y anoche pasé La noche más triste Y más dolorosa En mi cuerpo De mi vida Yo creo que no voy A aguantar esto Mi hermano Y si no te vuelvo a ver Me dijo Nos vemos en el cielo Y quiero decirte Que fuiste Mi hermano Yo empecé a llorar A llorar Y escribir la canción Y salió esa joya Mi hermano Esa tremenda canción Entonces yo pienso Que Dios me apartó Un tiempo Allá en El Salvador Para que yo escribiera Sin preocupaciones Y sin nada Sino con ese Con ese sentimiento Esa angustia Que tenía La aproveché Y se la imprendí A las canciones Bueno Como esta es Una historia Bastante compleja Es un tema Que aún es una realidad El COVID-19 Está entre nosotros Vamos a escuchar Las canciones Después de la tempestad Dios me dijo Y el arquitecto Todas letras De la pluma de oro Ovidio Aguilar En línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato Yo estoy loco Por la roca Y en la roca firme estoy Yo estoy loco Por la roca Y en la roca firme estoy Yo escucho Línea De acordeones Muchachos Vengan Y cantemos Esta canción Juntos para el mundo En el nombre De Jesús Cuando termine esta tempestad Le daré una alabanza al Señor Por guardarme de no perecer Porque me dio un nuevo amanecer Porque me dio otra oportunidad Porque me dio otra oportunidad Lloraré 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 A ese amigo Que no pude ver Que murió Y que no pude llegar Para darle Ese adiós final Y decirle Yo te extrañaré Y decirle Yo te extrañaré Cuando todo esto termine Abrazaré Al que me encuentre en la calle Sin mirar La marca de su camisa O su fe Su credo Su raza No me importará Cuando todo esto termine Buscaré A mi enemigo Y le pediré perdón Voy a sentarme A tomarme un café Con el que vende café En el callejón Voy a ser mejor Porque es que ayer Yo viví engañado En esta vida Y esta vida Se termina En un instante Hoy estás mañana No Después de la tempestad Viene la calma Después de la noche Oscura amaneció Dios no puso Una tarea Para la casa Y creo que todos Aprendimos la lección Después de la tempestad Viene la calma Después de la noche Oscura amaneció Dios no puso Una tarea Para la casa Y creo que todos Aprendimos la lección Armonía Estéreo Dios me dijo en oración En el secreto Que le diera este mensaje A su pueblo Y escribí en las unjas De mi corazón Escuché cada palabra Muy atento Las grabé aquí En las entrañas De mis versos Para declararles En esta canción Dios me dijo Dile a aquel Que está llorando Que muy pronto Yo voy a enjugar Su llanto Que la noche Oscura Pronto pasará Que esta situación Yo la tengo En mis manos Él ha permitido Esto para enseñarnos Que confiemos En su amor Y su verdad Que seamos hermanos Que nos amemos Pero no de labios Que seamos sinceros Y que compartamos El pan que tenemos Que hablemos del cielo Al que no conoce De la vida eterna Del que viene pronto Que no desmayemos Que él va con nosotros Que tuya Se convertirá Arcoiris Después de la tempestad Que nos alegremos Que estemos felices Porque son señales De que él va a venir Que tuya Arcoiris Se convertirá Arcoiris Después de la tempestad Que nos alegremos Que seamos felices Que por fin pasaron Ya las nubes grises Armonía Estéreo Para mi ñata Michelle Y Renata Las quiero mucho Antes que el titán Y viniera Dios le dijo A un hombre Ve y construye un arca Le dio las medidas Exactas Le dijo Como era Que tenía que hacer El arca Quedó terminada Pero Timonel El arca No tenía Porque este Era un proyecto De los hombres Era un proyecto Del señor De señores Eran sus manos La que lo dirigía Cuando eres tú mismo Que estás conduciendo Estrellarás Otro Tremano De hielo Y moverá Claro Del siguiente día Si Dios Con lo que no está Nunca fracasará Vencerás Como vencería Los proyectos de Dios Los maneja mi Dios Por eso le di la vida mía Los proyectos de Dios Los maneja mi Dios Por eso le di la vida mía Pero el titán Pero el titanito hundió Y el mundo quedó en silencio El hombre otra vez perdió Ante el rey del universo El mar un día quiso El mar un día quiso hundir La barca donde iba Pedro Pero Cristo estaba allí Y el mar se quedó quieto Si Dios contigo está Nunca fracasarás Vencerás Como venciera Los proyectos de Dios Los maneja mi Dios Por eso le di la vida mía Y si Dios contigo está Nunca fracasarás Vencerás Como venciera Los proyectos de Dios Los maneja mi Dios Por eso le di la vida mía Los proyectos de Dios Los maneja mi Dios Por eso le di la vida mía Si yo contigo está Nunca fracasarás Vencerás Como venciera Los proyectos de Dios Los maneja mi Dios Por eso le di la vida mía Siempre pensé Que era por mi suerte Pero era tu mano invisible Continuamos en línea de acordeones Especial con Billo Aguilar La pluma de oro Bueno llega el momento De hablar de los festivales Ovidio También eres un compositor Festivalero En Fiesta Celestial En Valledupar Ganaste con la canción La Fiesta Más Bonita Que de hecho se convirtió En el himno de ese festival ¿Qué anécdotas y historias tienes De tu participación En Fiesta Celestial? Bueno en Fiesta Celestial La historia mía Yo creo que ahí empezó todo Mi hermano Porque a mí nadie me conocía Yo gané en el 2000 Con la canción Diles Diles Escucha pueblo Así dice el Señor Cuando a mí no me conocía Nadie mi hermano Yo tenía seis meses En el Evangelio ¿Y qué? Y alguien me habló De Fiesta Celestial Y me presenté Me acuerdo que todo el mundo Estaba con sus uniformes Y sus agrupaciones Yo veía a esa gente tan grande Estaba Linaje Estaba Moncho Los Hijos del Rey Estaba Me acuerdo que estaban Los Conquistadores de la Corona Y una cantidad de grupos Y yo llegué con dos Dos guitarras desafinaitas Dos muchachitos me acompañaban Pero cuando me paré A cantar esa canción Mi hermano Dios se paró a mi lado Y todo el mundo de rodillas llorando Ahí empezó la historia mía Después me presenté Con tú que tienes para dar Y quedé de tercero Esa vez Después me presenté Con los nueve golpes Que hasta el momento Iban nueve fiestas Y que después la llamaron La fiesta más bonita Y me gané el primer puesto Después otra vez gané Con una melodía bendita Después me sacaron Fuera de concurso Cuando presenté El Vengador Y después me declararon Ya así fuera de concurso Con el hombre más grande Las anécdotas que tengo De fiesta celestial Son bonitas La gente coreando Las canciones Y decían ¿De dónde salió ese muchacho? Me acuerdo que decían ¿De dónde salió ese pelado? Cuando gané con Diles Y fueron a ver la iglesia De cartón Y yo siempre me ha movido En la humildad Y siempre me he mantenido En la iglesia pequeña Y no tengo nada Contra la iglesia grande Y ojalá la iglesia creciera Donde estoy Pero es pequeña Y ahí me siento bien Villo de la misma manera En Cuna de Adoradores En Villanueva Has ganado en varias ocasiones Incluso en el décimo aniversario De dicho festival Ganaste con el tema Serenate en Cuna Que posteriormente Lo grabaste al lado De Lino Fino ¿Cómo nació esa canción? Bueno yo Yo tenía ganas de ir A Cuna de Adoradores Y nunca había podido ir En el año Es que no recuerdo Si fue el 2015 O 2016 No recuerdo Me presenté Me presenté Hice la canción Serenate en Cuna Empecé a A preguntarle Al mismo Agardo Que es el El promotor de la fiesta Empecé Y él empezó A decirme cosas De la fiesta Y yo empecé A construir la canción Y fui Y no Y fue la ganadora Yo me presentaba Allí dos veces nomás Esa Y hace como El año pasado El año El año pasado Que pero que yo No fui a cantar Sino que Mandé la canción Y no No gané No quedó en nada La canción Vamos a escuchar Las dos canciones Igno De Fiesta celestial Por supuesto La canción La fiesta más bonita Y después Escucharemos El tema Serenata en Cuna Que es el Segundo himno Del festival Cuna de Adoradores Que se realiza En Villanueva Departamento del Aguajira Esto es Línea de Acordeones Enlazando la pasión Por el Vallenato Los compositores También suenan En línea De acordeones Ya se escuchan Son las rosa acordeones Porque ya Porque ya viene La fiesta más bonita Del valle Observa bien La flor del Cañahuate Que anuncia Que ya está cerca Nuestra fiesta celestial Y haciendo el toque De Dios En el alma La caja Y la guayaraca Suenan Para el bendito Y escucho Un millón De versos Bonitos Que alaban A Jesucristo En la fiesta celestial Y la brisa Y la brisa De la sierra Baja más alegre Tal vez ella También sabe Que la fiesta viene La verdad Es que ni la brisa Quisiera perderse La visita Que en abril Jesús le hacía Valle de Dupán Y hasta el manco De la plaza Venirá de cielo Va a encontrarse En esta cita Con aquel cordero Pa' que sepan Que se entere Todo el mundo entero Que Jesús Está en la fiesta celestial Y esta es la fiesta Más bonita Que pueda existir Y esta es la fiesta Más bonita Que se hace en abril Esta es la fiesta Más linda Que pueda nacer Esta es una fiesta Distinta Porque es para el rey Aquí se llora Pero de alegría La tristeza se va Abandona las almas Que el amor Y la paz Se pasean Por la plaza Y un saludo social Te da el pueblo De Dios Aquí reina el calor Y la armonía Son más dulce los días Y las noches más bellas En el cielo se ven Más lindas las estrellas Entrelazan la fe La poesía Y el folclor Esta es la fiesta Más bonita Que puede existir Esta es la fiesta Más bonita Que se hace en abril Esta es la fiesta Más linda Que pueda nacer Esta es una fiesta Distinta Porque es para el rey Armonía exterior Villa nueva el señor Te ha escogido Su gracia te ha ungido Para cosas grandes De los pueblos Que hay en la guajira Fuiste la elegida Para hacer el cauce Por donde correrá El agua viva Para impartir vida Con un acordeo En ti se han hecho Muchas parrandas Y fuiste embriagada En tu noche bohemia Pero en ti Dios ha puesto Sus ojos Para que en su nombre Le hagas una fiesta Esta fiesta Que hoy cumple años Donde el vallenato Huele a redención El cerro pintado Va a escuchar Un canto nuevo Que no hable de heridas De despecho Ni traición Porque el acordeo Hoy se abre para el Nazareno El que hay en la cruz Con sus heridas Me salvó Esta fiesta Vino a predicar El evangelio A que la guajira Le abra el corazón A Dios Y esta tierra Canta y vibra Para Dios Es cuna de adoradores Del Señor Y esta tierra Canta y vibra Para Dios Es cuna de adoradores Del Señor Del valle Te mandaron Un recado Tu hermana mayor La fiesta Más bonita Que siga siendo La cosa del canto Y de esa nación Pero para mi Cristo Y esta tierra Canta y vibra Para Dios Es cuna de adoradores Del Señor Y esta tierra Canta y vibra Para Dios Y es cuna de adoradores Del Señor Y esta tierra Canta y vibra Para Dios Es cuna de adoradores Del Señor Y esta tierra Canta y vibra Para Dios Continuamos En línea de acordeones Programa especial Entrevista con Billo Aguilar La pluma de oro Billo Durante la cuarentena Por COVID-19 Estuviste confinado En El Salvador Allí grabaste varios temas Con Jonathan Villatoro Cuéntanos Cómo va ese proyecto Se han escuchado Temas como Se tenía que decir Y se dijo Voz de trompetas Ten cuidado Entre tantos otros En los cuales En los cuales te enfocas En la iglesia Y su feligresía Cuéntanos Cómo nacen Esas canciones Cuáles son las historias Bueno, sí, claro Estuve allá Jonathan es mi representante Allá Mi amigo Y la idea era Que yo fuera Yo fuera Yo entré El 10 de marzo Y teníamos que venirnos El primero de abril Para Fiesta Celestial Y Jonathan Iban a pasar una temporada Aquí de un mes Y vamos a hacer Su disco Aquí en Bayou Park Pero por la pandemia Lo hicimos a la distancia Y grabamos Y claro Grabamos Se tenía que decir Y se dijo Ten cuidado Grabamos Voz de trompeta Y otras canciones Yo me enfoco En la Yo miro La temática De la iglesia Yo miro La problemática De la iglesia El que cae El que se reconcilia El que se descarría Los problemas del pastor Y de ahí Voy nutriéndome Y de ahí voy nutriéndome Y voy escribiéndome Villo De las últimas grabaciones Que hemos escuchado Tienes el tema El Vallenato y la Cruz Y la pregunta ¿Cómo surge la inspiración Para componer Estas canciones? El Vallenato y la Cruz Lo puse a concursar En Fiesta Celestial Pero me equivoqué Cantándola Y la descalificaron La canción Pero me dijeron Que esa era la ganadora Pero Di la patica Y pum Me cortaron El Vallenato y la Cruz Pues es una Una defensa Que hago del Vallenato Porque dicen Que el Vallenato Es del diablo Que el Vallenato Que es del demonio Y una cantidad De bobadas Y yo le hago Una defensa Al Vallenato De una forma Poética En esa canción El Vallenato y la Cruz Uno Uno El Vallenato Con la Cruz Los entrelazo En mis versos Y salió Esta joya De canción El Vallenato y la Cruz Y la pregunta También nació Allá en El Salvador Porque yo veía A la gente ¿Dónde está Dios? Si Dios existe ¿Por qué la gente Se muere? Si Dios existe ¿Por qué viene Este coronavirus? Si Dios existe La gente se pregunta ¿Dónde está Dios? Pero la pregunta Es ¿Dónde estamos nosotros? Que aceptamos el aborto Que aplaudimos El homosexualismo La eutanasia Y una cantidad De cosas Que van en contra De las leyes de Dios Pero la pregunta No sería ¿Dónde está Dios? Sino ¿Dónde estamos nosotros? Y como vinimos A escuchar música Muy buena música Por supuesto Las letras Las composiciones De Ovidio Aguilar Vamos a escuchar La canción Voz de Trompetas Y vamos a escuchar Posteriormente La canción El Vallenato y la Cruz En la primera Lo acompaña Jonathan Villatoro Y en la segunda Por supuesto El propio Ovidio Aguilar Nos trae Su canción En su propia voz Esto es Línea de Acordeones Especial con Ovidio Aguilar Una corona De espinas Por mí Mil premios Oscar Son pocos Para él Y ahora Línea de Acordeones Se escucha Por Ranchería Estéreo Para mi hermanito Giovanni Guerrero Y su bendito Vallenato Y yo quisiera Y yo quisiera decirte Que pa' esta tierra Vienen buenas noticias Y que la gente Y que la gente Y que la gente me aplauda Quiero decirte Lo que tú quieres escuchar Y te gusta Que te profetice cosas Que seguro Miedo Iré en contra de Dios Porque la Biblia Me enseña Otra realidad Tan diferente Al mensaje Que predican hoy Te taparás Los oídos Para no escuchar Este mensaje Que no te habla De leche y miel Quiero decirte Que Cristo Nos viene a buscar Y tienes que prepararte Para irte con él Y no te voy a pintar Pajaritos de colores No te ofrezco Casa, carro, finca Y un millón Pero hay una casa Que el señor De los señores A la orilla Del mar de cristal Te construyó Pero hay una casa Que el señor De los señores A la orilla Del mar de cristal Te construyó Y allá En los Estados Unidos El pastor Vicente Hernández Y David Cruz Sigan predicando así ¡Armonía exterior! Escuchar un vallenato Me hace suspirar Sobre todo Si habla del camino Y la verdad Y anuncia el mundo Que viene el Mesías Le hable del cielo A las almas perdidas Como dijera Mi abuela Sofía Un vallenato Que me haga danzar En Belén El rey David Con su arpa Lo adoró Hizo salmos Que engrandecen El nombre de Dios Yo también Le canto En la tierra mía Cambio mi tristeza Por alegría Un vallenato Comenzando el día Dándole gracias Gracias a mi buen pastor ¿Quién iba a pensar Que un día La Biblia Y mi folclor Iban a estar juntos Salabando al gran Yo soy Que aquel que compuso un día La envidia Y la falda Dios lo ha convertido En el cantor De la palabra Fue Jesús Con su muerte Y su llaga El que untó La caja Con su amor Fue que Cristo Le dijo a su iglesia Te entrego esta fiesta Que harás en abril En mi honor Y el vallenato Ahora suena para el rey El vallenato Ahora se oye Pa' Jesús El vallenato Ahora huele A leche y miel El vallenato Hoy tiene sabor a cruz Muchos creen Que el vallenato Es un invento del diablo Y no lo quieren aceptar Y lo han estigmatizado Triste lo han satanizado Pero yo quiero explicar Que he visto a muchos cambiados Por el poder de mi amado A través de una canción Dios ha usado el vallenato Para cambiar al borracho Para cambiar al ladrón Yo sí canto vallenato Y cantaré vallenato Hasta que vuelve el señor Y el vallenato Ahora suena para el rey El vallenato Ahora se oye Pa' Jesús El vallenato Ahora huele A leche y miel El vallenato Hoy tiene sabor a cruz Y el vallenato Ahora suena Para el rey El vallenato Ahora se oye Pa' Jesús El vallenato Ahora huele A leche y miel El vallenato Hoy tiene sabor a cruz Continuamos en línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato Programa especial Con la pluma de oro Ovidio Aguilar Villo Relátanos ¿En qué departamentos de Colombia Te has presentado? ¿Cómo han sido las presentaciones A nivel internacional? Bueno aquí en Colombia Mi hermano Lo único que me falta Por recorrer Son los llanos Y por allá Por el Amazonas Que nunca estaba Del resto Me he presentado En todos los departamentos Y las capitales Y las ciudades Pueblos Y la aceptación Ha sido especial Ha sido excelente La gente Le gusta la música Que yo hago Las canciones Como escribo Como canto Aunque yo no me considero Cantante Pero yo pienso Que aquí en el Evangelio No es tanto el que canta Sino el respaldo De Dios Y la gracia de Dios Hace una aceptación tremenda Y por fuera Soy uno de los embajadores De la música Vallenata Cristiana De hecho Creo que ahorita A finales de octubre Voy para México otra vez Hacer la fiesta Para el rey Que se hace allá Entonces la música Ha sido De gran bendición Y de mucha aceptación Aquí en Colombia Y fuera de Colombia Ovidio pregunta Obligatoria En el ámbito musical El artista Siempre admira Algún músico o cantante ¿Con qué artista O agrupación Le gustaría grabar un tema O alguna producción musical? Esa pregunta me gusta Porque El compositor Que yo Yo miro dos compositores Que me les quito el sombrero Componiendo en el Evangelio Uno se llama Marco Vidal El Español El que canta Solamente una palabra Que a mí me parece Que es un compositor Fuera de serie Y el otro es Llanero Se llama Eduardo Silva Que para mí Ese tipo tiene una mente Una mente Como la llanura Es mi amigo Y pues ¿Con quién me gustaría Grabar una canción? A mí En el Vallenato Cristiano Me gustaría grabar Una canción con Nancy Ramírez Me encantaría grabar Una canción con Nancy Ovidio Aguilar ¿Qué reconocimientos has obtenido En tu carrera musical? Bueno yo creo que El mejor reconocimiento Es el de la gente Mi hermano Que la gente Admire lo que haces Que se deleite Con lo que haces Que busque tu música En el YouTube Que le den me gusta Que hagan comentarios Que la emisora ponga la canción Que la gente Compre tu disco Que la gente te quiera Te cuide Que pregunte por ti Yo creo que ese es El reconocimiento Más grande Y más hermoso Que puedo tener A nivel de premios Y eso Pues en Fiesta Celestial Me sacaron fuera de concurso Gané en Cuna de Adoradores Quedé como compositor del año Video del año Y canción del año En el año 2013 En los premios Bendito Vallenato Este año que va corriendo Quedé como compositor del año también Me escogieron como El mejor compositor De la música Cristiana Vallenato En todo el mundo Aquí en Bayou Par Los que saben Y este año estoy nominado A unos premios En Estados Unidos Que no recuerdo Como se llaman Pero por ahí Me nominaron Y otros reconocimientos Que no tengo ni idea De donde son Pero que también han llegado Aquí A los oídos De su servidor Bueno Billo Y finalmente Para despedirnos Que mensaje le envías A todos y cada uno De tus seguidores Bueno A mis seguidores Que no me sigan A mí Sino que sigan A Cristo Pero que sí Siga mi música Que sigan mi música Que la escuchen Que la descarguen Que visiten El canal de YouTube Mi canal es Ovidio Aguilar Cuevas Búsquenme en YouTube Y ahí va A escuchar Y a ver los videos Las últimas cosas Que estoy haciendo Y la que estoy por hacer Y me bendice ahí Suscribiéndose al canal El mensaje El mensaje de mi hermano Finales Bueno un saludo Bueno un saludo Para todos los que Escucharon esta entrevista Ovidio Aguilar No alcanza El aconsecer Vallenato En línea De acordeones Con dinero Tú puedes comprar Casi todo lo que veas Con dinero Tú puedes comprar Casi todo lo que quieras Pero hay cosas Que con tu dinero Nunca las podrás tener No las podrás obtener No se compran con moneda Con tu plata Tú puedes comprarte Hasta diez mujeres Que te den placer Pero nunca ese amor Tan bonito Que llegue contigo Hasta la vez No se puede comprarla La inocencia Aunque con dinero Tú compres el juez Tú puedes comprar La mejor cama Pero nunca el sueño Y la tranquilidad Tú puedes comprar La mejor casa Pero no el cariño Que brinda un hogar Con dinero Se compra la masa Pero no el talento Para hacer el pan Puedes comprarte Una emisora Para que peguen Tu canción Pero jamás Esos aplausos Que te brindan De corazón Puedes comprarte Una pistola Para defenderte Del ladrón Pero jamás Esa confianza Que brinda El ángel Del señor La plata La plata no alcanza Pa' eso La plata no sirve Pa' eso La plata no compra La tranquilidad Y la plata no alcanza Pa' eso La plata no sirve Pa' eso La plata no compra La tranquilidad, la felicidad Y en Turbaco Bolívar mi hermano Rafael Gómez y su amor Samantha Osorio Dios le bendiga Con dinero te puedo comprar Lo que tú quieras vender Tu camisa, tu coche, tu pan Hasta tu leche y tu miel Pero hay cosas que no tienen precio Como el que te sean leal La fe, la sinceridad Un te quiero yo también Por dinero vengieron a Cristo El que hay en la cruz me dio la salvación Por dinero se matan los hombres Se forman las guerras y hay tanto dolor Con dinero se compran los besos Pero nunca puedes comprar el amor Con dinero compras medicinas Pero tú no puedes comprar la salud Por dinero te vendo la pluma Pa' hacer mis canciones si lo quieres tú Pero nunca tendrás mi talento Mi don, mi destreza Mi fe y mi virtud Puedes comprarte una emisora Para que peguen tu canción Pero jamás esos aplausos Que te brindan de corazón Puedes comprarte una pistola Pa' defenderte del ladrón Pero jamás ese confianza Que brinda el ángel del Señor La plata no alcanza pa' eso La plata no sirve pa' eso La plata no compra La tranquilidad La tranquilidad La felicidad Este programa fue una presentación de Armonía Estéreo La plata no sirve pa' eso Gracias por ver el video